La colada Esta mañana Papá Pig va a atender la colada Papi, ¿de quién es esa camiseta? Es mía, la de jugar al fútbol Papá va a jugar un partido esta tarde Pero ahora tengo que ir a trabajar Hasta luego, adiós Adiós Pobre Papi, tener que ir ahora al trabajo Sí, pobrecito Vamos, ahora, a jugar Sí, vamos a jugar A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro A George le encanta saltar en los charcos de barro A Mamá Pig le encanta saltar en los charcos de barro Ahí va Mami, hemos salpicado de barro la camiseta limpia de papá No pasa nada, la volveremos a lavar Estará limpia en un momento Y papá ni se enterará de que se ha manchado Vamos a por más ropa para llenar la lavadora Oh, mi vestido tiene un poco de barro Mamá Pig y George han traído más ropa para lavar Nos dejábamos un calcetín Metemos la ropa dentro Y la ponemos en marcha La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón Esplash, esplash, esplash Esplash, esplash, esplash La lavadora está haciendo temblar el suelo de la cocina Uy, Peppa, ¿dónde está tu vestido? Aquí dentro, se está lavando ¿Qué? ¡Oh, no! Mira qué bien, mami Ya no tiene barro Mi vestido rojo está muy limpio Sí, Peppa, pero... Mira lo que ha pasado con el resto de la ropa El vestido de Peppa ha desteñido La ropa que era blanca ahora es rosa El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol Papá Pig vuelve de trabajar ¡Hola a todos! ¡Hola, papi! Papá Pig, tenemos un problemilla y... Luego me lo cuentas Ahora tengo que irme a jugar al fútbol Por cierto, ¿y mi camiseta? Aquí ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá ¿Es rosa? No, lo siento Es tu camiseta de fútbol Se manchó un poco de barro Entonces la lavamos Pero sin darme cuenta, metí la pata Lo siento mucho, papi ¿Qué hago? No puedo jugar con una camiseta rosa ¿Por qué no puedes, papi? Yo creo que el rosa es un color muy bonito ¿Tú qué opinas, George? A George no le gusta el rosa Aquí están los amigos de Papá Pig El señor Bull El señor Rabbit El señor Pony Y el señor Zebra ¡Muuu! ¿Se viene Papá Pig a echar un partido? Sí, sale en un momento Mi equipo va de blanco Necesito una camiseta blanca Pero, papi, si tú ya vas de blanco Puedo quitarte la chaqueta, anda ¿Lo ves? Sí, es verdad Gracias, Peppa ¡Hola a todos! ¿Qué tal, papi? Me gusta tu camiseta Es muy elegante Gracias ¡Venga, vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Viva! ¡Bien! Papi, te has puesto perdido Estás lleno de barro Una camiseta de fútbol Como es debido Tiene que estar manchada de barro A Papá Pig le encanta jugar al fútbol A todos les encanta jugar al fútbol Sobre todo cuando hay mucho barro No, 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 no